Te quiero dar un saludo muy grande, soy Federico Gustos, fundador de Come to Trading y muy a menudo recibo la pregunta de cómo ganar dinero en la bolsa de valores. Para ganar dinero en la bolsa de valores realmente hay cuatro factores que uno debería tener en cuenta. El factor número uno, es el que estás viendo en pantalla, es tener una gráfica donde podamos analizar los mercados. Vamos a hablar qué es una gráfica y qué se compone y qué es cada uno de los instrumentos o cada uno de los ítems que estás viendo en pantalla. Como podés ver aquí hay unas barritas, estas verras son velas japonesas que básicamente lo que representan es un día de trading. Cuando la vela es verde quiere decir que el mercado durante ese día subió, por lo tanto tenemos el precio de apertura y el precio de cierre. Como podemos ver aquí el precio ha bajado durante el día por eso la vela es roja. Lo que estás viendo también esta línea que ves aquí son los movimientos promedios o como también se llaman en inglés Moving Averages. En mi caso en particular me gusta usar los movimientos exponenciales porque tienen una mayor velocidad de reacción y lo que hacen es medir el precio promedio de cierre de los últimos días y de esa manera podemos tener una variable o mejor dicho un promedio de dónde estuvo el precio en los últimos días. ¿Qué más vemos aquí en pantalla? Bueno aquí abajo podemos ver dos indicadores, uno es un indicador personalizado que he armado yo que utilizo para hacer trading de manera diaria, intradía y también trading a largo plazo como vas a poder ver en uno de los videos que vas a encontrar más adelante. Y aquí abajo lo que estás encontrando es otro indicador más común y conocido como el MACD o MACD que en inglés es Moving Average Conversions Diversions y lo que hace este indicador es indicar el momento, la energía que tiene el mercado. Entonces este es nuestro factor número uno para poder ganar dinero en la bolsa de valores. El factor número dos es tener una cuenta de broker, en mi caso en particular utilizo este broker llamado IG que me gusta muchísimo porque puedo hacer trading con ellos prácticamente cualquier instrumento financiero, como puedes ver aquí tenemos una lista de forex, tenemos una lista de criptomonedas, tenemos una lista de acciones, tenemos una lista de commodities como el oro, petróleo, gas, platino, el palladium, aluminio, azúcar y de esta manera yo puedo acceder a muchos mercados que en algunos otros brokers no podría acceder. Por lo tanto de momento tenemos nuestras gráficas que es donde vamos a hacer el análisis de los mercados, luego tenemos nuestro broker que es donde vamos a ejecutar las operaciones. Yo si quisiera comprar por ejemplo Ethereum lo que hago aquí es aprieto en comprar, pongo la cantidad de monedas de Ethereum que quiero comprar y puedo realizar la compra instantáneamente. Bien, vamos al siguiente valor o al siguiente instrumento que necesitamos tener para invertir en los mercados. El siguiente será tu estrategia. Entonces la estrategia va a depender de muchos factores, por ejemplo hay gente que hace directamente trading con la formación del MACD, hay gente que hace trading con la formación de las velas japonesas, hay gente que hace trading dibujando líneas de tendencia, hay gente que hace trading dibujando por ejemplo lo que se llaman canales, si, cuando tenemos aquí un canal de trading, hay gente que utiliza una herramienta más conocida como los retrocesos de Fibonacci. Tenemos muchísimas variables que van a formar una estrategia. Lo que sí, cada estrategia debería tener un punto de entrada, un stop de pérdida y una toma de ganancias. Entonces si yo quiero comprar aquí puedo decir, bien estoy dispuesto en comprar al valor de este del mercado, si el mercado baja aquí me salgo en pérdida y si el mercado sube me salgo en ganancia. Y finalmente lo que necesitamos para tener una estrategia o un concepto de trading bien completo es la posibilidad de poder manejar nuestra psicología de manera correcta. De esta manera cuando manejamos la psicología lo que estamos haciendo es implementar un plan de inversión. Normalmente muchas personas vienen al mercado de trading, vienen a los mercados financieros sin un plan de acción, entonces no saben qué hacer en los mercados y por consiguiente se ponen nerviosos, pierden dinero y muy pocas personas realmente prestan atención a la importancia de tener la psicología correcta para invertir y tener un plan de trabajo. Este es un video introductorio donde estoy enseñándote lo más básico de invertir en los mercados, lo que vamos a hacer en los próximos videos es hilar un poquito más en detalle para que tengas conocimientos más profundos de cómo invertir en los mercados.